Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata con pintura a la tiza y hadas. Lo has escuchado bien, sí, con hadas. Así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Tenemos esta lata de leche de bebé que vamos a reciclar. La verdad es que me gustan mucho estas latas porque son muy grandes y aquí podemos guardar un montón de cosas. Lo primero que voy a hacer es pintarla con gesso blanco de American Decor. Como muchos de vosotros ya sabréis, el gesso es una imprimación que nos permite tratar este tipo de superficies para poder aplicar cualquier producto sobre ellas. Así que vamos a pintar la lata con el gesso y la vamos a dejar secar. Además de aplicar la capa de imprimación, el gesso también nos va a ayudar a tapar todas las letras que tiene la lata y darle una base blanca para aplicar por encima cualquier otro color. También vamos a pintar la tapadera con el gesso ya que sabemos que el plástico es una superficie un poco problemática a la hora de aplicar pintura sobre ella ya que se nos puede descascarichar. Para evitar este tipo de problemas aplicamos el gesso que es una imprimación que lo que va a ayudar es que la pintura que apliquemos sobre el plástico se quede perfectamente adherida y así no se nos vaya a despegar. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a aplicar una capa de pintura Chalky Finish de American Deco Art en color revivido. Con este color vamos a pintar la lata y la tapa. Por si no lo sabes te recuerdo que tengo un segundo canal de manualidades tienes la tarjeta en la esquina de arriba de tu pantalla así que suscríbete y marca la campanita porque no quiero que te pierdas ningún vídeo. Pintamos también la tapa y una vez que esté pintada la vamos a dejar secar. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color verde hoja vamos a pintar unas hojitas en la tapadera. Vamos a ir pintando dos círculos de hojas de forma aleatoria unas para arriba, otras para abajo no tienen por qué ser iguales simplemente con forma de hoja hacemos un primer círculo en la parte exterior de la tapa y luego un segundo círculo en la parte interior y no tienen por qué ser perfectas ni todas iguales unas más gorditas, otras más delgadas unas más grandes, otras más pequeñas unas curvadas, otras no así hasta llenar de hojas la tapadera Con la pintura acrílica de American Deco Art en color chocolate oscuro vamos a pintar los rabitos de la hoja y los nervios del interior con un pincel finito vamos a ir decorando todas las hojas estas son las asadas que os decía al principio fijaros qué bonitas estos son cromos alemanes que compré en Dipinto Diblu os dejaré el enlace a este y a todos los materiales que he utilizado para hacer este trabajo con una tijera voy a recortar los cromos y los voy a separar ya tengo todos los cromos recortados y ahora para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de American Deco Art para hacer decoupage con estos cromos alemanes necesitamos un spray con agua para poner el papel un poco más flexible aplicamos con el spray un poquito de agua y después extendemos el agua aplicamos pegamento por encima del cromo por la parte de atrás lo extendemos con el pincel y después colocamos el cromo sobre la superficie de la lata lo colocamos y después con el pincel ya lo vamos ubicando y aplicando pegamento por encima del cromo es muy fácil como veis en la imagen son súper fáciles de pegar y además un resultado muy bonito porque estos cromos tienen un poquito de relieve y además al ser un papel bastante rígido no se arruga y no se rompe quedan muy muy bonitos vamos a seguir colocando las hadas alrededor de la lata humedecemos un poquito el papel aplicamos el pegamento y colocamos el hada una al lado de la otra una vez bien colocada justo en su sitio le vamos aplicando pegamento y dando pinceladas desde abajo hacia arriba para colocarla que no queden bolsitas de aire por debajo del cromo y colocarla bien en su sitio bueno como ya habéis visto como se colocan voy a pasar a cámara rápida el resto de las muñequitas y pasamos al siguiente paso agarra así y y șuiz? ¿ y y y y y Gracias por ver el video Una vez tengamos todas las hadas pegadas en el bote Dejamos secar el decoupage Ya se ha secado el decoupage Y ahora vamos a pintar entre las hadas Unas hojitas igual que hicimos en la tapa del bote Como si fueran unas pequeñas ramitas Que van creciendo hacia arriba Y con la misma pintura marrón Vamos a pintar unas ramitas Que conecten una hoja con la otra Con la pintura acrílica de American Deco Art En color verde árbol y una pequeña esponja Vamos a pintar el borde de la tapa Y vamos a hacer lo mismo en el borde de arriba Y en el de abajo de la lata Y una vez seco a la pintura acrílica Vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art Y una vez seco el barniz Ya tenemos la lata con hadas terminada Espero que te haya gustado Y si es así Déjame un comentario Porque me encanta leerlos Dale a like Y no olvides compartir el vídeo En tus redes sociales Porque así me ayudas A que el canal siga creciendo Y ya nada más Me despido Un besito enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.